Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. ¿Y qué les parece si en este mes de mayo consentimos a nuestras madrecitas regalándoles una experiencia turística en nuestro país, El Salvador, y la llevamos a disfrutar a Paso de la Alaska, donde recibirán gastronomía exquisita, aventura y contacto con la naturaleza. Estamos por darle la bienvenida a una fecha especial, mayo, mes de las madres, y lo ideal es disfrutar con ellas en un clima agradable, con paisajes sorprendentes, donde la consentirán como ella se lo merece. Hablamos del Paso de la Alaska. Contamos con un menú muy versátil y muy lleno de opciones, donde los clientes y los turistas pueden disfrutar de una buena gastronomía. Además se ofrecen el servicio de Aparta Hotel. Ofrecemos lo que es el alojamiento, que ahora pues ya para este año, desde el año pasado ya para este, tenemos ya una apertura más en lo que es la parte del alojamiento. Podemos crecer un poco en esta área, tenemos una capacidad casi para unos 40 personas que podemos alojar. Las Madres de Espíritu Aventurero pueden realizar diferentes deportes extremos, como paseos en cuadrimoto. Súper relajante, bueno, fue extremo, pero al mismo tiempo relajante porque vas viendo todos los caminos, los senderos, aunque al principio cuesta un poquito, pero la calle está súper bien. Fue muy divertida, vas viendo todos los paisajes y todas las cosas que hay en todo el camino. Pero si buscas algo más tranquilo y sin peligro alguno, puedes realizar paseos a caballo. Y si quiere una experiencia emocionante donde sentirá la adrenalina al máximo, haga uso de este péndulo. ¿Qué tal esa experiencia vivida ahí en el péndulo? Es súper chido, se siente una gran adrenalina. Es súper chido, me gustó mucho. ¿Quieres más diversión extrema? Vence el reto de este circuito de cuerdas altas. Mientras que los espectadores logran el objetivo de botar el estrés, animando a sus aventureros amigos. La verdad que es algo que les recomiendo que venga todo el mundo a probar porque te eleva la adrenalina al máximo y si venís con amigos, con grupos de amigos, eso es como que te prende más y te da como más energía para hacer el recorrido. Habían momentos que se sentían difíciles, pero igual hasta entre todos íbamos echando la mano ahí, jalando la cuerda y es una experiencia buenísima. Además puedes hacer uso de este canopy. Excelente clima, disfrutando aquí con la familia, el ambiente, la naturaleza, es muy bonito. Los invitamos a que vengan a conocer por acá en Los Naranjos, el paso de Alaska, pues uno tiene un contacto con la naturaleza, disfruta en familia. También hay productos que vale la pena llevar a casa. Tenemos alguna variedad de nuestras marcas de productos que pueden llevar a casa también, como el café, tenemos el chocolate tablilla, tenemos nuestra marca de miel. Lo ideal es poder contemplar este sorprendente atardecer y deleitarnos con una calientita y exquisita quesadilla artesanal, acompañada de un café gourmet. La gastronomía es mejor, la comida es riquísima aquí, especialmente los capuchinos, que se vengan al paso de Alaska. Celebre el mes de las madres en paso de la Alaska y vivirá una experiencia turística inolvidable, toda la familia. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio poderle demostrar que hoy por hoy El Salvador sigue siendo la mejor opción para hacer turismo, pero sobre todo para celebrar el Día de las Madres. Por nuestra parte no nos queda más que agradecerle su fiel sintonía e invitarlo a que siempre ubique a Dios en el centro de sus vidas. ¡Hasta la próxima! Por hoy hasta aquí llegamos con este viaje, pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. ¡Mi país se ve! ¡Mi país se ve! ¡Mi país se ve! ¡Mi país se ve! ¡Mi país se ve!